Bien, hablando ya de las estatinas, ¿qué pasa con las estatinas? Que las estatinas, teniendo en claro ya el colesterol, tienen ligeros o graves efectos secundarios. Uno de ellos es la diabetogenesis, que es la aparición de diabetes, dolores musculares, radiomiólisis, caída del cabello, cansancio, etc. Las estatinas además pueden generar intolerancia en muchas personas. Los efectos secundarios de las estatinas no se producen en todos los grupos de población. O sea, no todas las personas por tomar estatinas van a tener estos efectos secundarios. Hay personas que tienen uno, otras personas dos y otras personas que tienen todos. O unas personas que tienen la diabetogenesis, que sería el más grave. Las personas normalmente suelen rechazar las estatinas y muchos médicos también son reacios a utilizarlas por el tema de la diabetogenesis. Las estatinas se ha demostrado a nivel científico que pueden favorecer la aparición de diabetes. Aunque luego es cierto que en personas diabéticas las estatinas ayudan a controlar mucho y a tener manejada la enfermedad, es cierto que en personas prodiabéticas o prediabéticas o con resistencia a la insulina, la toma de estatinas puede favorecer ya la aparición de una diabetes ya clínica. Lo que estamos hablando ya de diabetes tipo 1, que es aquella que requiere que nos pinchemos insulina para controlarla. ¿Por qué produce las estatinas la aparición de diabetes? ¿En qué procesos está involucrada? Tampoco me voy a centrar mucho en eso, como lo digo, pasaros por la página web que hablaré de ello próximamente. Aunque no es solo hacer un vídeo y luego escribirlo en la web, o a lo mejor solamente algo aquí en el vídeo, pero si no, recomiendo que le echéis un vistazo si sois curiosos a través de internet. Pero las estatinas lo que hacen es que bloquean los receptores, los canales de calcio de las células beta del páncreas. Entonces cuando bloquean esos canales de calcio impiden que estas células liberen insulina. Otro proceso también que está involucrado en la diabetes génesis es que se reducen los transportadores de glutatión 4. Glutatión 4 es un transportador que lo que hace es llevar la glucosa junto a la insulina a la célula para que pueda ser utilizada. Pues se produce una reducción de estos transportadores de glucosa. ¿Por qué? Porque la estatina inhibe la síntesis de colesterol, pero el colesterol también participa en la producción de coenzima Q10, una enzima que participa en la producción de energía. Sin esta enzima nuestras células no pueden producir energía. Si tengo niveles bajos de coenzima Q10, todas mis células se van a ver afectadas. Pues la tiroides, los tirocitos, los hepatocitos, las células productoras de coenzima Q10, todo eso se va a ver afectado por las estatinas. Ya digo que no pasa en todas las personas, pero es importante tenerlo en cuenta. Dolores musculares, pues obviamente por la falta de coenzima Q10. También se puede producir por la ractomiólisis. Ractomiólisis es una rotura de la mioglobina. La mioglobina es una proteína que está en el músculo que cuando se produce una rotura o una degeneración de estas fibras musculares, la mioglobina se libera al torrente sanguíneo y luego tiene que ser eliminada a través del riñón. Esta mioglobina puede producir insuficiencia renal o daño en la nefrona. Por lo tanto es importante tenerlo controlado. Caída del cabello, cansancio, todo esto viene por el tema de la coenzima Q10. Nivel de bajo de coenzima Q10, pues aumentará, promocionará una pérdida de energía a nivel global. Que puede dar lugar a ese tipo de problemas. Abordaje global. ¿Cómo podemos ver de manera holística el uso de estatinas? Tenemos que tener claro que las estatinas reducen el colesterol hasta un 50%. Pueden reducirlo. O sea, son muy efectivas en la reducción de ese colesterol. Al reducir el... Recordad que lo reducen de manera endógena. Al reducir el colesterol se controla el riesgo de accidentes cardiovasculares. Es cierto. Nosotros controlando los niveles de colesterol, bajando esos niveles de colesterol, estamos reduciendo el riesgo de accidentes cardiovasculares. Alguno también me dirá, ya, pero es que hay pacientes que con poco colesterol también tienen accidentes cardiovasculares. Sí, es cierto que algunos por causas idiopáticas no se sabe. Y esto se está estudiando. Es una de las cosas que más se está estudiando. Porque la principal causa de mortalidad en nuestro país, aquí en España, son los accidentes cardiovasculares. Estamos hablando de ictus, infartos, de miocardio, etc. Son los culpables. Son causa, primera causa principal de mortalidad aquí en España. Y en Estados Unidos también. Bien, si eres intolerante, puedes utilizar acetimiva. Esto es para personas aquellas que sean intolerantes, pueden utilizar este medicamento. La acetimiva lo que hace es inhibir la absorción de colesterol. Hay una serie de proteínas que tenemos a nivel intestinal que se encargan de transportar ese colesterol desde el intestino hacia la sangre. Pues lo que hace la acetimiva es que no se produzca eso. Que estas proteínas no lleven el colesterol a la sangre. Por lo tanto, el colesterol no se absorbe. Y por tanto, dependemos de la producción endógena de nuestro hígado. Acompaña la toma de estatinas de coenzima Q10, omega 3 y vitamina C. Es una manera de controlar un poco los posibles efectos secundarios. No el tema de la diabetogénesis, aunque bueno, en cierta medida sí, por el tema de los transportadores de glucosa. Pero sí que podemos controlarla a nivel de energía. Tomando coenzima Q10 de manera externa, omega 3, que ejerce un pequeño efecto antiinflamatorio. Recordar que el omega 3 no es un ibuprofeno. Y la vitamina C. La vitamina C, pues posiblemente un uso continuado de vitamina C, al menos unos 500 miligramos diarios, va a favorecer mucho la producción de antioxidantes a nivel endógeno, como puede ser el ascorbato, que es uno de los antioxidantes principales que tenemos en la sangre. El estilo de vida saludable es el mejor preventivo. Tenemos que quedarnos con esto. Chequea tus niveles de colesterol todos los años, para lo que muchas veces, no solamente puede ser porque comas, hay personas que llevan un estilo de vida saludable y tienen colesterol alto. Puede ser por causas genéticas, luego dar una pincelada del hipercolesterol en la enfermedad familiar, pero puede ser también por estrés, por la toma de algún medicamento. Hay muchísimos motivos por los que te puede subir el colesterol. El 75% del colesterol se produce en el hígado. Tener claro esto, las tres partes, tres cuartas partes del colesterol, se producen en el hígado. O sea, algunas personas piensan en que sí. Es cierto, obviamente la alimentación ejerce un papel importante, porque si tú tomas colesterol de fuera y tomas grandes cantidades de colesterol, la producción endógena se puede ver disminuida. Si tu cuerpo ve que tú le das colesterol de fuera, pues obviamente él dejará de producirlo. Va a ahorrar energía y va a ahorrar procesos en ese aspecto. Obviamente si tú te lo das de fuera, pues lo que quiere es ahorrar trabajo. Son aconsejadas, como digo, las estatinas en caso de hipercolesteroidemia familiar. Hay personas que, sobre todo una de 400 españoles, tienen casos de hipercolesteroidemia familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que tú por genética vas a producir colesterol, tu hígado vas a producir más colesterol de lo normal. Aunque lleves un estilo de vida saludable, tú por genética hay un gen que predispone a producir más colesterol. En esos casos, si el colesterol está descontrolado, o sea, si son niveles ya más altos de 300, 320, 350, y que coincida con otros parámetros poco saludables, como puede ser el exceso de sangre en la sangre, exceso de grasa en la sangre, perdón, resistencia a lesión, etcétera, yo sí que lo, vamos, aunque no sea médico, lo recomiendo como primer método preventivo de accidente cardiovascular, el tema de las estatinas. Además, tu médico seguramente se ponga muy pesado en eso. Recordad que las estatinas no son malas, simplemente tienen una razón de uso, se ven usar de manera inteligente, pero las estatinas no son malas, es cierto que tienen efectos secundarios, pero como cualquier otro medicamento. ¿Cuándo tomarlas? Aquí está el detalle. Y con esto es lo que vamos a terminar. ¿Cuándo tomarlas? Primero debes primar por cambios en los hábitos, es decir, adoptar hábitos de vida saludables. Puedes practicar ejercicio físico de manera regular, no estoy hablando de hacer una maratón todos los días o pegarte tres horas levantando pesas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ejercicio regular, como puede ser caminar dos o tres horas a paso vivo, pegar un trote de 20 o 30 minutos suave, un partido de tenis, el fútbol, acudir al gimnasio, clases de spinning, pero que sea de manera regular y tampoco hace falta buscar la extenuación, que salgamos de la práctica deportiva, coloquialmente hablando, reventados, echando la lengua afuera. Primero, hábitos de vida saludables. Aumento el consumo de verduras y vegetales frescos, aumento el consumo de frutas de temporada, intentar no tomarlas de postre ni abusar de ellas, practicar actividad física, reducir el consumo de carnes muy grasas, o sea, la carne con grasa no es mala, pero el abuso sí. Reducir el consumo de azúcares refinados, obviamente, todo lo que sea bollerías industriales, pizzas, patatas fritas, pues todo eso, obviamente limitarlo a un consumo mensual, esporádico. Utilizar los complementos alimenticios, si nos vemos un poquito deficientes en ciertos nutrientes, yo aconsejo siempre la toma de multivitamínico no va a hacer daño a nadie, porque multivitamínico te va a aportar, por ciertos nutrientes, que una deficiencia de ellos sí que puede favorecer también la formación de placas de ateroma y la subida de estos niveles de colesterol. Hablo de omega 3, siempre viene muy bien consumir omega 3, intentar que sea puro, vitamina C, que es un antioxidante bastante bueno, se puede tomar el extracto de alguna planta, cardomariano, para mejorar el trabajo hepático, el romero, viene muy bien como antioxidante, se puede tomar los probióticos, ha comprobado en muchos estudios que cambios en la flora intestinal puede alterar los niveles de colesterol, sobre todo a nivel endógeno, porque puede obligar a que nuestro hígado produzca más colesterol, tener una buena flora intestinal también es saludable, evitar los refrescos, las bebidas alcohólicas, el tabaco, el tabaquismo es una causa principal de hipercolesterolemia, pero vamos, eso no hace falta que lo diga yo, eso ya está más que demostrado, por tanto, evitar la práctica de hábitos insanos, pues va a mejorar mucho el patrón de nuestros niveles de colesterol. Por tanto, el estilo de vida es lo que debe siempre primar, antes de tomar algo, cambia tus hábitos, ahora bien, si eres un vago o una vaga y no quieres estar quitándote el donus o el heladito o el chocolate o comerte una macedonia de fruta después de las comidas, si no te quieres quitar eso o quitarte tu lapringue del cocido, yo lo veo genial, vale, pues tendrás que tomar estatinas, llega un momento que tendrás que tomarlas, porque esto con la edad se va grabando, una persona con 25 años, ah, todo va muy bien, me voy de fiesta, me tomo dos cubatas, un copazo, me tiro cuatro horas de siesta, me como un chuletón con un kilo de patatas fritas y mis niveles de colesterol están, vamos, de libro, envidiables, y claro, pero eso no lo vas a mantener toda la vida, habrá algún momento que la historia cambie, si tú quieres estar medicado de por vida, ese ya es tu problema. Aumentar el consumo de fibra antioxidante, vitaminas y minerales, lo que hemos hablado. El tema de los oligoelementos, pues el cromo mejora mucho la sensibilidad a la insulina, también otros oligoelementos importantes, el zinc, va a mejorar mucho también, va a participar mucho a nivel antioxidante, a nivel hepático, va a mejorar también mucho nuestra salud, mejorar nuestro sistema, nuestras defensas, que queráis o no, todo eso va a tener mucho que ver luego a la hora del colesterol, vitamina D, fundamental, aunque vitamina D, la mucha producción, prácticamente podemos decir, casi toda la producción de vitamina D a nivel endógeno, depende del colesterol, deberíamos de tomar también vitamina D, porque es inmunomoduladora, recordar eso, la vitamina C es inmunomoduladora, modula el sistema inmunológico, sobre todo si tenemos un exceso de inflamación en el cuerpo, puede venirnos muy bien. Otro punto también, podemos probar una estatina flojita y con poca cantidad, eso ya lo hablamos con nuestro médico, es el médico el que nos tiene que indicar la cantidad correcta de estatina que podemos tomar, pues a lo mejor te recomienda 40 miligramos de rumbastatina, o te puede recomendar 80 miligramos de atorvastatina, que eso ya es un poco más elevado, pero se puede empezar con un poquito y controlarlo, depende como lo tengas. Yo hay personas que a veces que lo tienen 210 o 220, no es necesario tomarlo, siempre y cuando los otros valores, el tema de triglicéridos, de azúcar en sangre, etcétera, esté controlado, si eso está controlado, no hace falta tomarlo. Ahora bien, que ahora iremos al último punto, si existe riesgo alto de accidente cardiovascular, como puede ser dislipemia, es decir, exceso de triglicéridos en sangre, resistencia a la insulina, bajo HDL, un alto LDL, toma estatinas de cabeza, vamos, de cabeza porque el riesgo es inminente de accidente cardiovascular, recordar eso. Utilizar más cantidad si no contar los niveles de colesterol mediante procedimientos naturales. Si no has conseguido adoptar los hábitos diéctricos adecuados o incluso adoptando un hábito de vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo más sano, apostando por una alimentación más vegetal, pues aún así no te baja el nivel de colesterol, pues puedes utilizar la toma de estatinas, si estás un poquito preocupada por tus niveles de colesterol, los tienes muy altos. Como he dicho, el último punto, si hay un riesgo alto de accidente cardiovascular, o sea, si tienes los triglicéridos altos, si existe resistencia a la insulina, bajo HDL, un alto LDL, y la estatina la tienes que tomar, sí o sí, es que eso, vamos, seguramente el médico incluso se ponga muy, muy, muy estricto en esto y hay que ser radicales. Si tenemos este patrón, si nosotros estamos en este estado de salud, llegamos a este estadio, que esto no se produce de uno a dos días, esto lleva tiempo, si llegamos a este estadio, la estatina tiene que ser primera causa, y bueno, y hábitos de vida saludables igual, esto hay que primar por un cambio de hábitos y por la toma de estatinas. Por tanto, como resumen, ¿qué dejamos? Las estatinas no son malas, las estatinas no son malas, es cierto que tienen ciertos efectos secundarios en algunas personas susceptibles, pero no son malas. Ahora bien, las estatinas hay que utilizarlas de manera inteligente. Recordar, se debe primar primero por adoptar hábitos de vida saludables, ahí sí que yo se me pongo pesado. Antes de tomar un medicamento, mira a ver si lo puedes cambiar a través de un cambio de hábitos, porque prácticamente el colesterol se puede regular a través de una buena adopción de hábitos saludables. Eso está más que claro. Que no consigues contarlo con eso, porque eres un vago o una vaga, o pasas un poco del tema o de cuidarte la alimentación, pues llegará un momento que tendrás que tomar estatinas si no quieres tener o sufrir o desarrollar una placa de ateroma o tener el riesgo de sufrir un ictus en el futuro. Que como digo, la aparición de ictus suele ser más predominante en personas mayores de 60 años, aunque hay un 10 o un 15% de los casos de ictus que son sufridos en personas con edades inferiores a los 45 años. Es un poco dramático, pero sí, es así. Y tener un ictus es una tragedia, porque el ictus o bien falleces o puedes tener efectos bastante, bastante prejudiciales, como puede ser daños cerebrales irreversibles, que te pueden llegar a una incapacidad física o incluso nerviosa. Pues nada, compañeros y compañeras, espero que os haya servido de ayuda. Ya sabéis, cualquier duda no me lo dejáis en comentarios, sé que me he enrollado un poquito. Si queréis ser más técnicos o profundizar en el tema, me lo podéis a través de comentarios o escribiéndome a los correos que estéis viendo aquí en pantalla. elrincondelsano.com o contacto arroba elrincondelsano.com Recordad que en la página web del Rincón del Sano abordamos siempre estos temas de manera más técnica y más profunda. Y si no, pues si queréis seguir ampliando información, como siempre digo, Internet es una fuente brutal de conocimiento y podéis ahí acudir para reforzar la idea de la que hemos hablado aquí. Pero recordad que las estatinas no son malas ni buenas, son útiles y hay que utilizarlas de manera inteligente. Y hay que hablar todo esto con nuestro médico para ver cuál es el mejor procedimiento o cuál es la opción más interesante o la que más nos conviene. Pues nada más, me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo. Espero que os haya servido de ayuda. Repito, si queréis más información a través de comentarios, acudiendo a la página web o buscando información a través de Internet. Luego dejaré también unos estudios interesantes. sabéis que dejo información de utilidad en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Abrazote, un beso y gracias a todos por dedicarme vuestro tiempo y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.